...llevar a otro tema porque la justicia... ¿A dónde nos creen? ...dos órdenes de detención en contra de los hijos de Francisco Huayquipán, esto por la muerte de Leopoldo Osores, otro ex futbolista. Resulta que hay una persona que se encuentra detenida y cumpliendo en prisión en la responsabilidad de este crimen, pero cambió su versión. Y él asegura que fue convencido por la familia del ex astro de Colo-Colo para echarse la culpa. Francisco Hijo se encuentra detenido en España y Gerardo permanece prófugo. Todos los detalles de esta historia en el siguiente informe acá en la mañana. Impactante vuelco en la investigación por el asesinato de Leopoldo Osores, el futbolista que murió de dos disparos luego de una discusión con el hijo de Francisco Huayquipán. Un amigo lo invitó para que estuvieran juntos las infantiles y le dijo que celebraran. Y fue a esa disco que yo ni siquiera conozco. Y pasó esta tragedia que es horrible. Mi familia, mi señora murió hace un año de cáncer. Y más de encima ahora me toca a él. Creo que quedamos muy afectados como familia. No es necesario que un programa así hable tan mal de mi familia. El hasta ahora único inculpado Brian Melian, pese a haber confesado el homicidio en primera instancia, hace algunos días aseguró que fue obligado por el renombrado futbolista Francisco Anderson Huayquipán a asumir la culpa para liberar a sus hijos. De verdad, mal. Mal. Porque no lo esperábamos que pusieran una barbaridad de ese calibre de comentario. Así terminaba la madrugada del 5 de junio de 2016 en la discoteca Espacio Don Oscar. Una verdadera batalla campal que muy pocos entendían. Tras el desalojo del recinto, dos fatales disparos sellarían la noche y acabando además con la vida del futbolista Leopoldo Osores. Brian Melian y el hijo de la ex estrella de Colo Colo, Francisco Huayquipán Bustos, eran los primeros sospechosos con el correr de las horas. Se origina un altercado entre la víctima y el victimario en el interior de la discoteca, originada por rencillas anteriores que estos mantenían. Y una vez a la salida de esta fiesta, en el sector de los estacionamientos, se provoca un nuevo altercado en chambas personas, esto siendo el autor quien extrae desde su vestimenta un arma de fuego con la cual le dispara a la víctima provocándole la muerte en el lugar. Esta es una de las últimas imágenes de Leopoldo Osores con vida, saliendo de la discoteca luego de la descomunal Gresca. En este otro video se le ve corriendo con un amigo por el estacionamiento. Segundos más tarde se escuchan dos fuertes disparos, los mismos que acabaron con su vida. El arma venía a las cuatro y cuarto de la mañana, entró en el estacionamiento de un vehículo. ¿En el interior de un vehículo? En el interior de un vehículo, entró a las cuatro y cuarto de la mañana. Está grabado en otras cámaras, cámaras que hoy día tiene el personal de PDI. El arma se le entregó a una persona que salió lamentablemente de aquí, de nuestra discoteca. Un lío entre Osores y el hijo del Toki de la Legua habría originado una discusión entre ambos en el baño de la discoteca. Casi al mismo tiempo que esta batalla descomunal se librara al interior, Osores culpaba a Huayquipán Chico de haber sido el causante del término de su relación amorosa, precisamente con su hermana Yaritza Huayquipán Bustos. ¿Qué fue por un lío con una niña, digamos? No, de una niña, creo que el hermano, no sé, algo por ahí sé, y que no lo quería nada más. Supuestamente, Francisco Huayquipán Bustos habría acusado a Osores de una infidelidad, motivo por el cual Yaritza terminó la relación de inmediato. En los pasillos del espacio Don Oscar, Leopoldo le recriminó lo ocurrido, generándose el primer altercado. Pero, minutos después, se desalojaba el local y se registraba una de sus últimas imágenes con vida. Son rencillas anteriores, hay varias hipótesis al respecto, pero comprenderán que por la premura de la detención del autor, se está barajando varias hipótesis y se está investigando. La confesión de Melián Pocas horas de la muerte de Leopoldo Sores, tanto Huayquipán Bustos como Brian Melián, habrían relatado lo sucedido al toque de la legua. Habría sido el propio ex astro de Colo Colo, quien llevó a los dos jóvenes a declarar ante la policía de investigaciones. La actitud, en todo caso, que no sorprendió a muchos. El bíblico, como lo llamaban, tenía fama de enfrentar los problemas como viniera. Tras la confesión en ese momento de Melián, Huayquipán, hijo, salía en libertad, mientras que su amigo quedaba en prisión preventiva. Los cargos por microtráfico Solo semanas después, el hijo del futbolista volvería a hacer noticia, tras ser sorprendido en la cárcel, queriendo ingresar 9,3 gramos de marihuana. La gendarmería lo detuvo de inmediato, en el minuto en que, presuntamente, iría a visitar a su amigo. Fue dejado en libertad con firma mensual y arraigo nacional. A salida de la audiencia, no hubo disposición a hablar con la prensa. Trascendió que el propio Melián pudo haber alertado a gendarmería de la droga. La especulación cobraba peso luego de que el hijo del Huayquip escribiera lo siguiente en su Facebook. Con el ap... Me quería enviar en Canijol. Ahora vaya a pasarla. El vuelco en el caso. Tras la reconstitución de Sena, la versión inicial entregada por Melián comenzaba a ser puesta en duda. Se está barajando varias hipótesis y se está investigando. En su relato aseguró haber disparado a Osores mientras se dirigía a su auto. Aquella noche, la propia víctima habría sacado un arma que Brian logró quitarle de las manos. Tras su amenaza de correr a buscar una segunda arma de fuego que tenía en el auto, Melián habría percutado los dos disparos mortales. Donde un tipo desquiciado lo mató, con la espalda más encima le tiró un balazo. Tengo mucha pena. Él se iba ahora el 24 a jugar a China por dos años con un contrato firmado, más finísimo. De acuerdo con la autopsia del servicio médico legal, los proyectiles ingresaron de frente, algo que se contrapone derechamente con la confesión de este joven. El único elemento objetivo es que efectivamente él estaba con Francisco Guayquipán y los dos persiguen a Leopoldo y termina fallecido. Entonces estamos viendo si la versión de Brian es concordante con la realidad o no. Pero no solo no cuadraba su versión de los hechos en la reconstitución de Senna. Este joven fue más lejos y aseguró haber sido convencido por el ex futbolista de Colo Colo y su mujer Mixi Bustos de inculparse para salvar la carrera futbolística de Guayquipán Chico. Lo que te puedo decir es que mis hijos son inocentes. Acá hay un justo que dio y ellos lo saben. O sea, acá no hay que más indagar nada más. Creo que fue una tontería. Los que hicieron, no sé, como hundir, opacar, no sé, querían destruirme, no sé, mis proyectos que tengo. Pero nosotros vamos a seguir adelante. Acá nosotros somos muy unidos como familia. Sabemos que las cosas las hacemos bien. No lo esperábamos. Que pusieran una barbaridad de ese calibre de comentario. Dos órdenes de detención fueron entonces emitidas por Fiscalía en contra de Francisco y Gerardo Guayquipán Bustos, los dos hijos del ex hombre Reality. Sin embargo, ambos lograron evadir a la justicia. El principal sospechoso, Francisco, fue finalmente encontrado en España, donde permanece detenido por robo en lugar habitado. Gerardo huyó el mismo día del operativo de carabineros y hasta hoy no se conoce su paradero. Todavía estamos también con la preocupación de que Gerardo todavía no aparece. No sabemos realmente lo que pasa, dónde está. Y yo sigo igual aquí en mi trabajo. Mix igual tiene que trabajar. De acuerdo con los nuevos antecedentes, Francisco Guayquipán Jr. podría ser procesado por el homicidio de Leopoldo Osores y Gerardo aún permanece prófugo de la justicia. De comprobarse además, las presiones en contra de Brian, Francisco Anderson Guayquipán y su esposa Mitzi Bustos podrían enfrentar cargos por obstrucción a la justicia con acciones separadas en su contra. Una orden de captura por homicidio contra los hijos de Francisco Guayquipán era lo que nos llevaba hasta la población La Legua pasada las 22 horas de este miércoles. A esta hora estamos recorriendo los sectores aledaños a la población La Legua ya que la información nos indica que el personal del OS9 llegó hasta este lugar, específicamente hasta la casa de los Guayquipán para poder detener a Gerardo Guayquipán por su participación en el crimen. Sin embargo, este logró escapar, dejando a la policía nuevamente sin ningún resultado en esta causa. La investigación indicaba que ya uno de los hijos del ex futbolista y quien habría asesinado a Tiro Son Joven se encontraba en Europa, complicando aún más el actuar de la justicia luego de los supuestos intentos de toda la familia Guayquipán por encubrir el crimen. La muerte del joven futbolista Leopoldo Sores Pérez es solo el último episodio de una seguidilla de hechos violentos. Le efectúa dos disparos a la víctima, la cual corre por los estacionamientos y posteriormente cae, fallecía en el mismo lugar. Un supuesto lío amoroso en el que se vio involucrado el futbolista Francisco Guayquipán y sus hijos sería el motivo de la palacera que terminó con la vida de un joven en una discotec de Maipú el fin de semana. Dos disparos, uno en el tórax, otro en la cabeza. Que a mi hermano lo asesinaron de la peor forma que pueden asesinar a una persona. Lo remataron. Leopoldo Sores, 23 años, víctima de homicidio. Murió el 5 de junio de 2016 a las 4.30 horas. Olvidados entonces los sueños de fútbol, su contrato para jugar en China y su relación con Yaritza Guayquipán, la hija de Francisco Guayquipán, el mismo que pocas horas después del homicidio, entregaba a un asustado joven que asumía toda la responsabilidad del asesinato. Eso hasta ahora. Cuando las miradas apuntan a la familia del exjugador de Colo Colo. Entre todos me presionaron para que me culpara, mientras que Francisco Guayquipán Castillo y su señora Mitzi Bustos y Francisco Guayquipán Bustos me convencieron de que me entregara voluntariamente ante la PDI. Fuimos ese mismo día a la BH donde mentí respecto del homicidio, donde me eché la culpa de todo lo ocurrido. Todo esto lo hice por amistad hacia la familia de los Guayquipán. Declaró posteriormente el único inculpado a la Fiscalía Local de Maipú. Discoteca Espacio Don Oscar, Maipú. Fue un día bien que iba a salir con su amigo, a celebrar, a disfrutar que estaba contento, que se iba a China. Y salió a disfrutar ese día a la discoteca donde ocurrió que en la discoteca Espacio Don Oscar. El ex futbolista de Santiago Morning y Deportes Temuco ahora tenía una nueva oportunidad, concretando un acuerdo para irse por dos años a China, luego que perdiera una posibilidad en Italia tiempo antes. Pero su éxito no era repentino, había trabajado duro y desde abajo, según comenta su hermana. Él fue a hacer una pretemporada Norambuena, donde jugó allí, donde salió, sacó campeona a ese equipo. Bueno, ahí conoció a Francisco, a Guayquipán Grande. Y ahí conoció ese mundo, ese ambiente con la gente que se relacionó con Francisco. Y ahí conoció a Yaritza, la hija de Francisco. Comenzó entonces una relación entre los jóvenes. No exenta de problemas, Leopoldo debió enfrentar al hermano de Yaritza, Francisco Guayquipán, quien no miraba con buenos ojos la cercanía entre los dos. Sí, tenían problemas. Problemas, problemas, sí. Problemas como que no quería él a Sebastián como para su hermana, cosas así, que es lo que me decía él a mí. Claro, nunca se lo pasó por la cabeza que iba a pasar lo que pasó. Según las primeras declaraciones, pasada las dos de la madrugada al interior de la discoteca, Leopoldo, identificado en esta imagen, se encuentra con el grupo de Francisco Guayquipán. El encuentro generó una breve discusión debido a que Leopoldo responsabilizaba a Francisco por el término de su relación con la hermana de este, Yaritza Guayquipán. Poco después, cerca de las 4 am, un confuso incidente hace desalojar por completo el local. En las cámaras de seguridad de la discoteca quedarían los últimos registros de Leopoldo con vida, en compañía de un amigo. A lo lejos, entre el caos y la multitud, se escuchan dos disparos. Leopoldo cae al suelo. A 12 metros le habían disparado. El asesino escapa junto a otra persona. Nadie logra observar su rostro. Llegar y que te digan investigaciones si su hermano fue baleado, tiene un disparo en el toro y uno en la cabeza. Yo no lo podía creer. Horas después, era el mismo Francisco Guayquipán, padre, quien llevaba a su hijo a declarar como testigo y a Brian Melian, como autor del homicidio, quien declara. Leopoldo intenta sacar un arma de fuego que mantenía en el cinto y al tomarla yo me abalancé hacia él y rápidamente lo tomé de la muñeca de su mano derecha. Comenzamos a forcejear y mi forcejeo con osores le pude quitar la pistola. Con la misma pistola le pegó en la cabeza. Se corrió hacia atrás y me señaló, te voy a pegar, te voy a buscar la pistola. Se fue corriendo y yo procedí a apuntarlo y a gatillar la pistola, la que percuté y disparé en dos ocasiones. Por la prensa no enteramos que el papá de Francisco lo llevó a Brian, entonces no nos asociamos porque ya yo como que, ah, empezó a asociar, pero ¿por qué? Pero mi hermano que conocía a Brian, mi hermano absolutamente no lo conoce a él nunca, nunca. Mi hermano no era amigo, no tenía relación con él, nada. Sin embargo, Brian Melian insistía en la autoría en el homicidio. Según el informe de autopsia del Servicio Médico Legal, elaborado el 13 de junio de 2016, se concluye que el proyectil tiene una dirección establecida de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda, lo que difiere de lo indicado por Brian, quien señala que le dispara mientras él corre del lugar, es decir, de espalda. Un mes más tarde, la versión del joven que se inculpaba sería puesta a prueba durante la reconstitución de Senna. El único elemento objetivo es que efectivamente él estaba con Francisco Guayquipán y los dos persigen a Leopoldo y termina fallecido. Entonces estamos viendo si la versión de Brian es concordante con la realidad o no. Poco a poco, las inconsistencias, según la Fiscalía, comenzaron a aparecer. Nos asociaba lo que decía Brian a lo que se decía en el informe. Le entregó una versión y lo que nosotros vamos a verificar efectivamente con toda la prueba de terminar, si es real o no. Pero pareciera ser que hay algunas discordancias con la realidad. Y era justamente lo que creía la familia de Leopoldo desde el minuto mismo de enterarse de la muerte del joven futbolista. Para ellos el responsable siempre fue Francisco Guayquipán. Creo que eso es la verdad. Que fue por un lío con unas niñas, digamos. No, es una niña y creo que el hermano, no sé, algo por ahí sé. Y que no lo quería él nada más. Para mí yo creo que todo esto estaba como planificado para él. ¿Y planificado por quiénes? Por Francisco. Es este oficio, fechado el 1 de diciembre de 2016, el que registra otra versión de los hechos, involucrando esta vez a toda la familia Guayquipán. El Francisco le dijo a sus papás que había matado a Leopoldo. Sus papás quedaron mal. Debido a esto nos pusimos a conversar. Ellos decían que no se podía ir preso porque estaba jugando al alcohol. Y lo iban a echar, además de que ellos eran figuras públicas. Ellos trataron de convencerme para que me echara la culpa. Y yo les decía que no. Pero en un momento me quedé solo con la Mitzi y en ese momento ella empezó a conversar conmigo. Me pidió que me echara la culpa. Me decía que su hijo no podía estar preso. Me dijo que si me echaba la culpa me iban a dar plata. Después de que la Mitzi habló conmigo, accedí. Debido a lo anterior, el papá de Francisco, la Mitzi y el Francisco Chico me fueron a entregar a la Policía de Investigaciones. Difícil determinar el grado de veracidad en este segundo testimonio. Entre los múltiples delitos en los que se ha visto envuelta la familia de este joven se pueden contar casos de homicidio, narcotráfico, asociación ilícita y lavado de dinero. Los que han implicado a su padre, madre y hermano. ¿Estará esta vez diciendo la verdad? Lo cierto es que en medio de la investigación, Francisco Huayquipán Bustos logra salir del país rumbo a Argentina y posteriormente a Europa, jactándose de su vida en libertad por redes sociales. Libertad que no le duraría mucho luego de ser acusado y encarcelado en Barcelona. Hasta el día de hoy, por robo en lugar habitado, según fuentes ligadas a la investigación. Hasta el cierre de este informe, personal del OS9 hacía lo posible por negociar la entrega de Gerardo Huayquipán debido a la frustrada acción de la noche del pasado miércoles, donde luego de observar el personal policial, el joven decidió escapar sin que hasta entonces se pudiera establecer su verdadero paradero. Así, en medio de empujones y manotazos a las cámaras, Francisco Huayquipán Bustos, su hermano y su madre, se retiraban desde el centro de justicia. Era el epílogo de su formalización de cargos por el delito de microtráfico de drogas tras intentar ingresar 9,3 gramos de marihuana a la cárcel de Santiago Uro, donde está recluido uno de sus amigos. ¿A quién iba a ver el joven deportista? ¿Es que acaso su detención es fruto de una traición? Le planteo esta duda, pues, mire lo que posteó en Facebook. Apenas recuperó su libertad. Con el ap... Me quería y enviar en canijol... Ahora vaya a pasar la... Hace bastante tiempo que el nombre de Francisco Huayquipán dejó de ser solo el del ex deportista. Es también el mismo nombre de su hijo, quien hace un par de meses se vio mencionado en un escándalo de proporciones en un centro de eventos de Maipú, donde un joven fue asesinado. Creo que eso es la verdad. Que fue por un lío con una niña, digamos. No, es una niña y creo que el hermano, no sé, algo por ahí, sé. Y que no lo quería él, nada más. La teoría de este padre parece no estar errada. Y según las investigaciones realizadas por la PBI y la Fiscalía, la muerte de su hijo, Leopoldo Osores, habría tenido un componente amoroso. Francisco Anderson Huayquipán, el conocido huayqui, presumiblemente llegó hasta la brigada de homicidios para entregar no solo al supuesto autor del crimen, Brian Melián, también a su hijo, quien acompañaba al presunto agresor al momento del incidente. Las cámaras de seguridad del espacio Don Oscar muestran a Leopoldo saliendo de la discoteca. Junto a él, salen la gran mayoría de los asistentes a la fiesta, producto de una descomunal gresca en el primer y segundo piso del centro de eventos. Sillas, mesas, botellas e incluso extintores, utilizados como elemento contundente, eran parte de la escena. En medio de esta bataola, se habría iniciado otra pelea de menores proporciones, eso sí, pero con consecuencias fatales. Previo a la riña en el interior de la discoteca, se habrían encontrado en los pasillos Francisco Huayquipán Bustos, hijo del exjugador de Colo Colo, con Leopoldo Osores, este último también futbolista y ex-pololo de Yaritza, la otra hija del popular huayqui. Según la investigación, Osores le habría recriminado a Huayquipán Bustos, que por su culpa se terminó la relación con su hermana, iniciándose así una discusión que finalizó en los estacionamientos del recinto con Leopoldo herido mortalmente con dos impactos de bala. Se origina un altercado entre la víctima y el victimario en el interior de la discoteca, originada por rencillas anteriores que estos mantenían, y una vez a la salida de esta fiesta, en el sector de los estacionamientos, se provoca un nuevo altercado en chambas personas, siendo el autor quien extrae desde su vestimenta un arma de fuego, con la cual le dispara a la víctima, provocándole la muerte en el lugar. Son rencillas anteriores, hay varias hipótesis al respecto, pero comprenderán que por la premura de la detención del autor, se está barajando varias hipótesis y se está investigando. Supuestamente el motivo de la discusión habría sido que Guayquipán Bustos le dijo a su hermana que vio a Osores con otra mujer. La joven de inmediato decidió terminar la relación. Por ello, al encontrarse en los pasillos, el futbolista habría tenido un intercambio de palabras con el hijo del toqui de la legua. A ellos se habría sumado Brian Melian Villagra, quien en defensa de su amigo habría disparado a Leopoldo causándole la muerte. Al día siguiente, Francisco Guayquipán, padre, se habría enterado de lo sucedido y junto a su hijo y a Brian, el amigo de este, fue hasta la brigada de homicidios para que ambos contaran cuál habría sido su supuesta participación en la muerte del joven futbolista. Depende un poco de su personalidad porque pese a que siempre fue un tipo bien característico y bien conflictivo en algunos casos, siempre fue de frente en cada una de las cosas que le tocó vivir. Hizo lo que más o menos hay que hacer, como buen papá, digamos. O lo rechata tal cual como es, nomás fue una buena persona. Leopoldo Sebastián Osores Pérez, de solo 23 años, emergió de las divisiones inferiores de Audax italiano. También estuvo en Deportes de Muco y Santiago Morning. Esa noche, de junio, celebraba precisamente su futuro fichaje por dos años en un importante club chino. Un gran paso en su carrera que comenzaba así a levantar vuelo. Si bien el hijo del popular Guayquipán no quedó detenido ni formalizado, pues no tendría ninguna responsabilidad penal en los hechos, su amigo Brian Melian quedó en prisión preventiva formalizado por el delito de homicidio. En ese entonces, Francisco Guayquipán no se refirió a lo sucedido. Solo nos aseveró, fuera de cámaras, que su familia, y en especial su hija, estaba destrozada. Faltaban 10 minutos para las 11 de la mañana de este martes, cuando Francisco Guayquipán Bustos, de 18 años, llegó hasta el penal Santiago 1. Su idea era visitar a un amigo que se encuentra en prisión preventiva. Le llevaba poco más de 9,3 gramos de marihuana, pero fue sorprendido por la guardia interna del penal, que inmediatamente lo tomó detenido. Si bien no hay una versión oficial de gendarmería de los hechos, se especula que el hijo del ex futbolista de Colo Colo iba a ver precisamente a su amigo Brian Melian, con quien estaba al momento del fatal incidente en el espacio Don Oscar. Y que este, u otro interno, habría delatado que traía droga, lo que propició su captura. Quizás por ello, este posteo que realizó a solo instantes de abandonar el centro de justicia, donde fue formalizado por el delito de microtráfico. Con la... que me quería enviar en Canijol... Ahora vaya a pasarla... ¿Te arrepientes de esto Francisco? Tras la audiencia, intentamos conversar con el imputado, pero ni su hermano, ni él, ni su madre, estaban disponibles para la prensa. También intentamos contactarnos con Francisco o Equipan Padre, pero no obtuvimos respuesta del ex futbolista. Queda claro que no querían conversar con los medios de comunicación. Habrá que esperar que sucede tras esta pesquisa, que ahora puso en el banquillo de los acusados al hijo del llamado Toki de la Legua. Bueno, versiones encontradas diferentes y demasiado diferentes, don Cristiano. Son demasiado diferentes. Quiero destacar que este es un reportaje de la sección a fondo de Televisión Noticias, en el cargo del periodista realizador Rodrigo Pérez. Dos versiones distintas. Muy buen periodista. Esto ocurre en la discoteca Don Oscar, en Maipú, y es ahí donde a la mañana siguiente es el propio Francisco o Equipan, quien se dirige hasta la brigada de homicidios a entregar a Brian Melian, por la responsabilidad que había tenido en este crimen. Pero cambia su versión. Pero aparte de la falta de consonancia que tiene su relato, en relación con la postura de las balas, porque en definitiva es eso, ¿no es cierto? Claro, la reconstitución de Senna. Y el posterior lenguaje de él, cuando él dice, bueno, en realidad fui engañado, son dos cosas, pero desde el punto de vista frío. Si no hay un testigo, y sobre todo si no hay una ciencia policial que lo avale, que el problema es de fondo, puede cambiar mucho la situación. Claro, lo que entendimos ayer con la visita del periodista que realizó este reportaje, es precisamente que en la reconstitución de Senna es donde se provoca esta discordancia entre lo que dice Melian y lo que realmente los peritos, claro, certifican que pasó. Esta vez la trayectoria de la bala. Aquí enediense un poco la inconsistencia entre el relato original y la reconstitución, que es clave en cualquier tipo de hecho de esta naturaleza. Sí, lo que pasa es que la reconstitución, por lo que tengo entendido, claro, se hace la reconstitución en base a que los antecedentes que habían en la carpeta justamente no le cuadraban al fiscal. Lógico. Entonces, ¿cómo lo materializamos esto? Perfecto, te llevamos y vamos a hacer que nos haga una reconstitución de Senna. Y con eso se dieron cuenta que definitivamente el chico lo que intentaba hacer no cuadraba con lo que había material o científicamente en la carpeta de investigación. Y ahí es donde el fiscal dice, ah, ya me está quedando más o menos claro que parece que tú me estás mintiendo. Pero si ese relato hubiese sido intencionadamente distorsionado, insisto. Eso fue lo que nos presentamos ayer como la que... ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué ha pasado otras veces? Sí, pero es hilar más fino. Yo creo que recién están en la etapa inicial de darse cuenta el Ministerio Público, la Fiscalía que está a cargo del caso, de que la persona que había confesado el crimen no es el autor real o material del disparo. Porque quedó en evidencia que la trayectoria que él decía que había tenido la bala no se condecía con los peritajes que estaban en la carpeta investigativa. De hecho, nosotros como Matinal estábamos haciendo un despacho, había un despacho en vivo en el momento de la reconstitución de Sena y ya en ese entonces el fiscal daba luces de que algo no cuadraba, de que había una versión que ponía en entredicho al supuesto autor de este crimen. Así que ahí empezaron las primeras dudas, pero esas fueron, por decirlo, sospechas de alguna manera. O sea, siempre han habido dudas. Claro, siempre han habido dudas en este caso, pero ahora está la confirmación a través de este reportaje que ha hecho Televisión Noticias de que las dudas tienen asidero, de que hay una orden de detención en contra de los hijos de Francisco Huayquipán, de que están siendo buscados y por algo es. Y las dudas se confiscaron desde el primer momento. De hecho, nosotros también en ese momento en SQP dimos a conocer esta información donde lo principal que se resaltaba era el hecho de que Francisco Huayquipán hubiese tomado en el fondo las riendas del asunto y él haya, entre comillas, obligado a ir a la policía a la persona responsable y, entre comillas, también haciéndose responsable porque sus hijos también eran parte de ese hecho en particular. Todo esto, obvio, como si fuera la configuración de un programa, de un capítulo policial de una serie como si es ahí. Todo esto, obviamente, si es que fuera así, si es que fuera maquinado de esa forma. Pero pongámonos en el caso de Francisco Huayquipán, padre. Llegan los hijos y te comentan esta situación y tú no tienes por qué no creerle a tus hijos. O sea, una cosa es que la justicia investigue, una cosa es que el periodismo haga su trabajo, pero en una situación conflictiva como la que vivieron, de eso yo creo que nadie tiene duda, él no tiene por qué no creer la versión de sus hijos. Una situación de esta naturaleza, así de lenta, así de grave. Yo creo que, claro, aquí también hay que ver qué es lo que pasa. Él los llevó a prestar declaraciones. Claro, sus hijos, de hecho, sus hijos también fueron a prestar declaraciones. Sí, pero él los llevó, ¿o no? Sí, claro. Él hizo lo correcto en ese momento, ¿no? Hasta ese momento, de hecho, te insisto, lo que nosotros más destacábamos era el hecho del actuar de Francisco Huayquipán, de que él tomó la rienda desde el asunto y él, entre comillas, obligó a estos niños a ir a declarar. Pero ojo, pero cada uno con un papel bien claro, uno con calidad de autor y otro con calidad de testigo, entonces como que las películas estaban más o menos claritas. Pero, ¿qué pasa ahora si hay una detención hacia los dos hijos? Sabemos que uno está fuera del país, en España, y ayer nos dijo el periodista que estaba preso. Sí, está detenido por robo. Pero antes de eso, que también yo creo que es muy bueno dejar en claro que la versión de Francisco Huayquipán respecto de que sus hijos son inocentes, de que en el fondo el actuar de él fue llevarlos a ellos y dar cuenta de qué es lo que había sucedido, y tomando en cuenta también que la persona que estaba involucrada, en el fondo, que la había gatillado. ¿Pero no cambia un poco esto cuando está uno de sus hijos preso y está detenido en España? No, no cambia. Puede ser hecho absolutamente independiente. Claro. Porque el hecho A no tiene nada que ver con el hecho B. Ahora, ¿qué es lo que quieres decir tú? Que por el hecho de que eventualmente cometió un delito en España, lo más probable es que lo haya cometido en Chile, no tiene nada que ver. Claro, son delitos. Son cosas absolutamente independientes. Yo no estoy diciendo eso. O sea, eso podría entrar en el terreno de la especulación. O sea, si no quisiera opinar. Tampoco digamos que no tendría nada que ver. Podría eventualmente tener que ver cómo no. ¿Se va a la cárcel por aquí? O sea, no, no. No, está claro. Pero son delitos totalmente distintos. Claro, lógico. Ni tampoco con Gerardo que pedíamos ese operativo para detenerlo. Cristian, es que quiero que quede súper claro lo que tú estás diciendo. Lo dijo el fin de semana en el diario de las últimas noticias y lo dijo en el diario de la cuarta. La cuarta además nos presta un minuto de las declaraciones que les prestó Francisco Huayquipán a su canal de streaming. Entonces, él lo dijo. Esto no es una percepción tuya. O sea, es así. Yo no he tenido contacto. Es la palabra de él. Él además no ha cambiado su versión. Pero lo raro de todo esto es que, ¿cómo no va a haber tenido contacto? Yo ayer me imaginé, cuando estábamos conociendo más detalles sobre el caso, que el hijo al que había ido a buscar la policía vivía en otra casa distinta de la de Francisco Huayquipán y que a lo mejor vivían en el mismo sector. Por eso preguntaba yo, le preguntaba ayer a Rodrigo si él vivía en la casa de su papá, Francisco Huayquipán. Y él dice que sí. Entonces, ahí sí que dejo de entender cómo... A lo mejor vivía y se fue. Tú no tienes idea de dónde está la otra persona. No, pero lo raro es que justo cuando te despachan la orden de detención, se desaparece y justo no sabes nada de tu hijo. Pero es decir que nosotros creemos que la detención fue en tal fecha y... No, 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 es un hecho objetivo. A él lo fueron a buscar y él ya no estaba. Pero a lo mejor él se fue antes, pues no lo sabemos. Claro, claro. Capaz que él se había ido un mes antes y tenía algo más o menos claro. Me imagino que sí es que debe tener de una u otra forma contacto con el chiquillo que es Brian, el que está preso. O sea, yo no creo que aquí es como que se desentendieron de todo y no hay ningún tipo de comunicación. Quien sí parece tener una relación bastante cercana con los hijos es Mitzi, la mamá de ellos, porque por lo menos la hemos visto siempre a ella acompañándolos en tribunales, siempre ha estado ella al lado de ellos. Y si lo pones de otro modo, de un modo muy simple, supongamos que ninguno de ellos tiene antecedentes policiales, la familia Wakeman. Supongamos que él no se fue al extranjero y que frente a esta acusación que ahora surge, ellos van a tribunar y le dicen al juez, miren, en realidad este hombre está mintiendo y nosotros no somos culpables. O sea, en definitiva, desde el punto de vista psicológico, que nos pasa a todos, por eso es importante no dejarse llevar con apresuramiento. Claro, hay antecedentes policiales, él desaparece del país en una circunstancia que nos parece sospechosa y todo eso hace que sea, comillas, creíble la versión que nos entrega este sujeto ahora. Pero no han considerado otro aspecto. En realidad el problema de fondo, y este problema se crea en el momento en que él va a recrear la reconstitución. ¿Se arma en qué? En que él insiste en que el arma en el forcejeo se la quita. ¿Por qué? Porque si lo presenta de otro modo tenemos un homicidio incluso calificado, probablemente. Pero a él le interesa mucho plantear esta figura de que el arma es arrebatada y en el forcejeo se produce el disparo. Y esos disparos son los que no calzan respecto a su dirección. O sea, tal vez ahí hubiese una falta a la verdad. Pero en lo otro, yo, honestamente, desde el punto de vista objetivo, no tengo elementos como para creer que es cierto lo que está diciendo este joven ahora. Me parece casi inaudito que haya cambiado de... En ese mismo sentido, mi querido inspector... ¿Podría darse, todo esto supuesto, que este joven se quiere vengar de la familia Huayquipán y tiene esta tesis por delante y la utiliza como una argucia para vengarse? Es una posibilidad de generar dudas también. Es una tesis. Es una de las tantas tesis. Fíjate que, claro, efectivamente, pudiese haber sido una respuesta a sentirse solitario, por ejemplo. Que nadie más lo acompañó. Te fui a enchecar, ahí estás, en la DH, y me desentendí a ti. Y se acabó el cuento. Y esa soledad crea resquemores que, bueno, se traducen en versiones como la que estamos viendo ahora. Asumiendo que él es culpable. Asumiendo que él es culpable. Asumiendo que él es culpable y en el fondo, claro, asumiendo que él es culpable... Él va a confesar y decide ir a confesar por la intervención de Francisco Huayquipán, quien le dice, esto es lo que hay que hacer, tú tranquilo, que nosotros también te vamos a ayudar o te vamos a apoyar. Esa ayuda y ese apoyo a lo mejor él lo sintió insuficiente una vez que estaba dentro de la cárcel. Probablemente, porque probablemente también al momento en que le hace esa confesión, alguien le aconseja, a menos que sea más inteligente de lo que estamos presumiendo, alguien le aconseja, oye, sí, di que pasó lo que pasó, pero no, dilo de esta manera. Que en realidad forcejeaste con el tipo y le quitaste el arma, que él te estaba amenazando primero, y que en el forcejeo se salieron los disparos. Así presentadito, no hay que tener una condena mayor. No sé si... No, estoy... Claro, pero no sé si tan así podría ser, porque también podría que... Oye, presenta la situación para que sea creíble. Sí. Y de hecho, él, de alguna forma, él inventa un poquito o va armando la consecuencia del hecho. También puede ser. Pero ahí tengo un tema, porque cuando él confiesa, no confiesa, es la teoría del inspector que sin querer se salen los disparos, que sin querer peleando, él confiesa directamente que mientras él lo guía, él percuta el arma directamente al cuerpo. Pero él tiene absolutamente claro que en algún momento, en algún momento va a tener que explicar el detalle de cómo lo hizo. Claro, pero por último, haber confesado, si tú te quieres sacar la culpa un poquito de encima, claro, dices que fue en un incidente confuso. Y él lo que va a confesar es que él directamente percute el arma sin ningún tipo de agresión a la persona. Sí, del autor. Sí, del autor. Dice, yo le disparé. Y si lo obligan, lo llevan, lo inducen, pongan el argentino que quieran, a confesar a cambio de ayuda y esa ayuda no llega, también podría ser entonces una venganza. Que es lo que él dice. Exacto. Ojo que, si mal no recuerdo, cuando le intentan ingresar la droga al centro penitenciario, después él señala que en definitiva esto es una venganza por parte de Brian, que está adentro. Porque pareciera que Brian fue el que alertó a los gendarmes de que le estaba pasando esto. La parte que después pone en su Facebook es él y que después dice con muy malos términos que eventualmente esto es una venganza de parte de él. Ese hecho en particular es que uno de los hijos de Francisco Mugipán había tratado de ingresar marihuana al recinto penitenciario. 9,3, claro. Perdón, ¿dónde están los papás de Brian? Supuestamente, según lo que nos contó Rodrigo, ayer en el reportaje, la familia de Brian tendría también bastante complicaciones en el tema legal. O sea, es una familia que está vinculada a muchos temas de droga. No, y además que está complicada porque el hecho se visualiza y se abre a la opinión pública porque estamos hablando de alguien muy conocido como es el padre de estos jóvenes, que es Francisco Mugipán. Entonces, también está complicado por eso. Hoy en día sí, si el problema que hay es que eventualmente Brian, él no tiene antecedentes penales, por lo que sabemos. Él no tenía prontuario y por lo tanto parecía un poco extraño que él percutara el arma de esta forma tan a sangre fría y de la forma que él mismo confiesa. Eso es un poquito lo que nos cuadra. Y más encima, después, cuando lo llevas a la prueba de campo y la prueba de campo nada te cuadra, entonces todos están diciendo acá, bueno, ¿qué es lo que pasó realmente acá? Y ahí es donde parece que él da vuelta la versión y comienza en teoría, según él, a contar la verdad de lo que había ocurrido. Claro, y eso pudiese haber sido una distorsión pensada, que es lo que uno ha visto en otros casos. Pero te presentan esto que desde el punto de vista de la ciencia no va a calzar y él está consciente de eso. Pero será tan capaz de hacer eso un delincuente sin propiedad. Esa es la gran duda. Esa es la gran duda. ¿Por qué? ¿Y en base a qué? Un hombre que es capaz de hacer este tipo, a menos que esté aconsejado. Porque siempre hay consejos que vienen muchas veces de buenos abogados, pero ni de malos abogados también. O de abogados, digamos, ¿no? Vienen los consejos más increíbles. O de personas intencionadas o malintencionadas. Hay de todo, hay de todo. Claro, que el delincuente que nos parece mal, de pronto aparece con un consejo que cae del cielo y ese consejo que cae del cielo está viniendo de una boca especializada. O sea, yo creo que hoy en día, si tuvieras asesoría a Bryant, el abogado le ha dicho, oye, pero si nada, cuadra acá, dile la verdad. Dile la verdad, porque eso es lo que más te va a servir. Porque aquí nada de lo que tú has declarado y has dicho tiene fundamento en la carpeta. Es un punto de vista, pero yo el otro punto de vista es el que te digo yo. Es que haberte preparado antes de, solamente desguadra en el concierto, que esta gente se hubiese preparado para matar al individuo. Pero qué pena arriesga él en este caso. No, él esté en un homicidio, eventualmente siempre está, no sé si se calificaba, dependiendo si es que haya levociado, o sea, no sé qué le van a intentar configurar a él. Pero eventualmente tiene un homicidio, tiene 15 años seguro. ¿Y si no encuentran a los hijos de Guayquipán? ¿Ah? ¿Y si no los encuentran? Es que la investigación tiene que seguir igual. Da lo mismo si los encuentran o no. Ellos pueden estar prófugos durante 10 años, pero la investigación tiene que establecer si él tuvo o no participación realmente en los hechos. ¿Y qué hubiera pasado si Brian no es y no encuentran a los hijos de Guayquipán? Brian no tiene por qué estar en la cárcel, entonces si él no fue, a lo menos que tenga algún grado de participación como cómplice o como cubrior de los hechos. Pero igual va a tener que enfrentar cargos, a lo mejor por obstrucción a la justicia, por haber dado una versión falsa al principio. Eso es importante tenerlo claro, que no hay que llegar y dar una versión que no corresponde. Para ir cerrando este tema, don Cristian, ¿cuándo se debería esclarecer esto un poquito más? Yo creo que la investigación tiene que avanzar en el sentido de encontrar a estos dos hijos de Francisco y establecer también la veracidad de sus dichos. ¿Y para eso es necesario contrastarlos? Es contrastarlos, es realizar ese peritaje, esa diligencia. Eso va a ser clave, fundamental, sobre todo para ver si esta versión que está dando Melian es creíble o no, porque la está cambiando y eso ya también le quita credibilidad a sus dichos, a los que pueda también seguir diciendo desde la cárcel. Gracias, don Cristian Alcuña, como siempre, espléndido, preciso, no te muevas de acá, por favor. Quédese porque sé que trae otro tema muy interesante.